Hace años que ocurrió y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Odio verlos llorar, no logro comprender Por qué ese hombre ha querido hacerlos desaparecer Aquella pizzería llena de misterio He visto en las noticias que algo malo está ocurriendo Justo ahí, desaparecieron unos niños dentro Sus padres no comprenden cómo ha pasado esto Sienten morir, pero escondido por ahí Hay alguien que no quiere ver Nadie feliz te busca a ti Él tiene un plan por alcanzar Robarse las sonrisas de los niños y hacer sufrir Hace años que ocurrió y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Odio verlos llorar, no logro comprender Porque ese hombre ha querido hacerlos desaparecer En el año 87 ocurrió sin más Un alegre cumpleaños se volvió fatal Niño terminó en el hospital sufriendo No hubo nadie que entendiera qué pudo pasar Esos animatrónicos nunca jamás Se habían comportado raro con los niños Quizá buscaban libertad Vengarse de quien le robó la infancia Si la dignidad de aquel asesino y ladrón Quiso engañarlos para destrozarles el corazón Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré Y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Odio verme llorar, no logro comprender Porque ese hombre ha querido hacerme desaparecer Y ahora vas a entender Lo que he sentido yo Perdido eternamente aquí metido y con dolor Tus manos al temblar Me hacen recordar Que hace mucho tiempo solo fui un niño normal